Entre moreno y belgrano, fíjese, y puede comprar todo tipo de producto. Estamos abriendo la segunda sucursal de ElectroPunto. ElectroPunto es una... vendemos material eléctrico, comercializamos material eléctrico de iluminación. Abrimos hace dos años y medio por Chacabuco 1595 frente al Carrefour. Bueno, gracias a Dios la verdad que nos ha ido bastante bien. Hicimos mucho esfuerzo comercial y eso nos permitió posicionarnos bastante rápido como referente en el rubro. Y bueno, hoy trajimos una propuesta diferente basada un poco en cosas que fuimos notando en nuestra experiencia comercial. Y bueno, hoy es una conclusión de algunas cosas que fuimos sacando y tratando de innovar un poco. Sobre todo, siempre pensando en mejorar los servicios. ¿Qué fuimos notando en este tiempo? Nosotros, como somos medianamente jóvenes en el rubro, siempre fue un rubro muy tradicional, muy demostrador. Y nosotros fuimos notando que teníamos mucha deficiencia en ese punto y siempre estuvimos pensando cómo mejorar. Y notamos mucho que teníamos mucha gente que por ahí hacía cola, digamos, para poder comprar. Muchos de ellos a veces electricistas, mucha gente que ya sabe lo que quería. Entonces hicimos una propuesta ahora que estamos tratando ahora con la posibilidad de autoservirse. O sea, en ElectroPunto de Salta va a ser totalmente innovadora para el rubro. Creemos, inclusive hasta ahora no conocemos otra sucursal en la Argentina de este rubro en este tipo de forma de comercializar. Bueno, les voy a pasar a comentar. Más allá de la posibilidad de autoservirse, pasar por una caja y comprar en ElectroPunto, lo que vas a encontrar es que todos estos productos van a estar también en nuestra tienda web. Y también vas a ir a poder comprar físicamente por la web al mismo tiempo. ¿Cómo? O sea, yo osconeo un QR. Voy a ver. O sea, ¿qué me permite esto? Ver el producto, ver las características que puede tener el producto, la información. Voy a poder comparar con las otras marcas. Y sobre todo ir agregando. Agregando el carrito. Entonces voy poniendo. Y sigo comprando y sigo agregando cosas, sabiendo el costo final que va a tener. Inclusive, si llega a haber gente adelante mío y la caja está saturada o está gente ocupada, puedo darle pagar y automáticamente mostrar el ticket y irme a mi casa, digamos. Entonces, mucho más expeditivo. No solo en el proceso de compra, sino también en el proceso de pago, digamos. Cada una vez que se inicia la compra, una vez que inicio la compra, le doy a iniciar la compra. Termino todo el proceso. Me tengo que registrar y demás. Le puedo dar pagar y automáticamente muestro el ticket y me voy. No solo en el proceso. 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 No solo en el proceso.